Isaías 48. Escucha esto, casa de Jacob, los que lleváis el nombre de Israel, los que habéis salido de las aguas de Judá. Los que juráis por el nombre de Yahvé, los que invocáis al Dios de Israel, mas no según verdad y justicia. Porque lleváis el nombre de la ciudad santa y os apoyáis en el Dios de Israel, cuyo nombre es Yahvé Sebaot. Yo anuncié desde hace tiempo las cosas pasadas, y salieron de mi boca y las di a conocer. De pronto, las hice y se cumplieron. Yo sabía que tú eres obstinado, que es tu servicio una barra de hierro y tu frente de bronce. Por eso te anuncié las cosas hace tiempo y antes que ocurrieran de las días conocer, no sea que dijeras. Las hizo mi ídolo, mi estatua, mi imagen fundida se lo ordenó. Tú has oído todo esto, no vas a admitirlo. Ahora te hago saber cosas nuevas, secretas, no sabidas, que han sido creadas ahora, no hace tiempo, de las que hasta ahora nada oíste, para que no puedas decir. Ya lo sabía ni las oíste ni las hiciste, ni de antemano te fue abierto el oído, pues sé muy bien que tú eres pérfido y se te llama rebelde desde el seno materno. Por amor de mi nombre retardé mi cólera, a causa de mi alabanza me contuve para no arrancarte. Mira que te he apurado, y no había en ti plata, te he probado en el crisol de la desgracia. Por mí, por mí, lo hago, pues como mi nombre sería profanado, no cederé a otro mi gloria. Escúchame, Jacob, Israel, a quien llamé. Yo soy, yo soy el primero y también soy el último. Sí, es mi mano la que fundamentó la tierra y mi diestra la que extendió los cielos. Yo los llamo y todos se presentan. Reuníos todos y escuchad. ¿Quién de entre ellos anunció estas cosas? Mi amigo cumplirá mi deseo contra Babilón y la raza de los caldeos. Yo mismo le he hablado, le he llamado, le he hecho que venga y triunfe en sus empresas. Acercaos a mí y escucha esto. Desde el principio no he hablado en oculto, desde que sucedió estoy yo allí. Y ahora el Señor Yahvé me envía con su espíritu. Así dice Yahvé, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo, Yahvé, tu Dios, te instruyó en lo que es provechoso y te marco el camino por donde debes ir. Si hubieras atendido a mis mandatos, tu dicha habría sido como un río y tu victoria como las olas del mar. Tu raza sería como la arena los salidos de ti como sus granos. Nunca habría sido arrancado ni borrado de mi presencia su nombre. Salí de Babilonia. Huid de los caldeos. Anunciad con voz de júbilo, hacedlo saber, proclamá hasta el extremo de la tierra, decid. Yahvé ha rescatado a su siervo Jacob. No padecieron sed en los sequedales adonde los llevó. Hizo brotar para ellos agua de la roca. Rompió la roca y corrieron las aguas. No hay paz para los malvados, dice Yahvé.